Bienvenidos chicos al capítulo número 4 del Yu-Gi-Oh! Los duelistas de las rosas Disculparán chicos que ando un poquito jodido con la garganta, un poquito bastante como lo notarán en la voz Pero bueno, quiero seguir jugando este juego porque me está encantando, la verdad estamos farmeando un poquito Aquí como ven a mi amigo el bandido Kid, cuatro veces le he ganado, la verdad no es tan complicado, es fácil hongo Una vez que tú le cambias el campo al desgraciado este, por ejemplo yo como montaña le cambiaba cada rato Lo único que hace es defenderse, defenderse y tú lo vas arrinconando y listo, se acabó Vale chicos, vamos a mostrar un poquito el deck que ha habido algunos cambios Cambios importantes, ahora está un poquito mejor, la verdad he cambiado por ejemplo la primera impresión Es que he cambiado al líder, ya no es el caballo ese que no me acuerdo como se llamaba Ahora es esta lagartija, ¿por qué? porque aumentó de nivel y ahora fortalece el ataque y la defensa de los monstruos de tipo Hada Cuando están pegaditos a ella, por ejemplo le sube 500 ataques y 500 defensas, eso es buenísimo Por ejemplo, por lo menos es algo, el otro no tenía ninguna habilidad, así que mejor es este Tenemos a Sanga del Trueno que con montaña me viene bien porque se hace de 3100 de ataque loco imparable Y lo bueno es que si lo destruyen en batalla, yo no recibo ningún daño de batalla, ese es el efecto de él También tengo al Granio Convocado y también tengo al Dragón de Oro de Ojo Rojo Estos se consiguen haciendo las 3 imágenes igualitas en los casinos en slots, cuando tú ganas a alguien Saca las 3 mismas imágenes y te pueden dar a este, a este, al Dragón Blanco de Azul que también lo tenemos por acá A esas cartas clásicas te dan He sacado al Granio Convocado y al Dragón de Oro de Ojo Rojo porque los quiero fusionar chicos Los quiero fusionar a ver si se hace el Dragón de Cráneo Negro No lo he intentado, no lo he hecho y quiero probarlo aquí con ustedes para ver si se hace o no se hace Este es el que tenía de líder, miren que no tiene ninguna habilidad, es asquerosa, está desgraciado Pero bueno, por lo menos ya la tengo digamos como carta y es buenísima Por otro lado también he conseguido el Mago de la Fe, también que es buenísimo porque cuando ya no tengo montaña Lo que hago con esta es voltearla y me revive una montaña y entonces prácticamente como que tuviera 3 montañas Es buenísima loco También un Agujero Ocuro que manda todo a la caca, todo a la shit loco, todo, todo, esté cerquita, esté lejos, esté donde quiera que esté Manda todo, Monstruos, Mágica y Trampa lo manda todo al carajo y queda el campo limpio Por si acaso digamos en un caso de emergencia necesite lo activo También esta carta acá es buenísima loco, este Ojo de Borgona es una carta súper brutalísima Porque se activa desde cualquier lado del campo, así tú la pongas a la izquierda abajo, a la izquierda arriba Donde quieras ponerla, se activa en el momento que el oponente ponga un monstruo en defensa Se activa y hace que ese monstruo puesto en defensa del oponente se ponga en modo ataque Lo obliga a ponerse en modo ataque y lo deja hechizado toda la vida Y esta carta es para siempre, lo que es infinita, no se va nunca O sea, no es que solo funcione una vez, funciona siempre Es buenísima porque si el oponente obviamente quiere poner un monstruo en defensa Porque quiere decir que es un monstruo débil, ¿no? Entonces tú le activas esa carta y se cagó porque lo deja en modo ataque Y no lo puede volver a mover nunca más en la vida, es buenísima Bien chicos, hoy nos toca pelea con nuestro amigo Este viejo de acá, este de laberinto, este calvito Y el que me da miedo es este tipo, Pegasus, la verdad me da bastante miedo, no te lo voy a negar Pero hay que pelearle, hay que pelearle Por ahora vamos con este tipo, el laberinto ruler, a ver cómo se desenvuelve la cosa Vamos para allá Sí, vamos para allá ¿Qué te trae la región más septentrional perdido? Si deseas algunas indicaciones, primero tendrás que derrotarme Vamos para allá chicos, primer duelo del capítulo No me da tanto miedo como Pegasus, obviamente Pero bueno, si dice laberinto, me imagino que esta pendejada debe estar lleno de laberinto Ahí está, que asco loco Odio los laberintos porque no puedo pasar por ellos Y no se pueden cambiar, que es lo peor A ver, eh... Eh, pero qué carajo es esto loco Hay que venir así, así ¿Y esta cosa de aquí qué es? Aplastamiento No sé lo que sea, pero... Se ve mal, me imagino que te destruye el monstruo si pasas por ahí Ni idea A ver, tú qué tienes de habilidad No tienes ninguna, qué asco Bueno, mejor para mí loco, sabes Dale, eh... Hay que ir así como serpiente Así, así, así Hasta llegar a donde es loco No, no hay de otra, no hay de otra A ver qué tenemos Tenemos montaña Buenísimo Pero es que tendría que activarlo aquí Tendría que activarlo Vamos a ver si llegamos Es que no puedo poner allá Vamos, vamos a avanzar con montaña Hasta eso vamos a botar este desgraciado que no me sirve Y vamos a avanzar con montaña a ver si se puede Lo bueno es que con montaña Me imagino... No sé si montaña puede pasar por aquí Por aplastamiento No sé Y no quiero averiguarlo, sabes Me imagino que toda carta que pase por ahí se destruye No tengo idea, la verdad De ese aplastamiento Para qué sirva Pero si el man va para allá Quiere decir... Vamos a ver si no le destruye la carta Uy, me viene pura pendejada No me viene ni un monstruo Vamos a activar esta Para tener 1500 puntos más de vida Por si acaso Siempre me sirve, me favorece Nunca está de más Ahí está Vamos a avanzar con montaña Puta, loco Tengo que irme todo ese camino Y luego volver Uy, qué campo para más horrible esta porquería, loco Está feo Por Dios ¿Cómo pueden hacer esto? Hasta él se caga Mira, él sí puede pasar No jodas Él sí puede pasar Claro, él debe tener esas cartas que Que traspasa Y no me viene una carta buena ¡Qué asco! Me viene pura pendejada Dale, vamos a botar este Es que tengo que botar cartas Tengo que botar este Y dejar este en el campo por si acaso Por si acaso quieren atacarme a la montaña Vamos a poner esta por allá Dale, tu turno Necesito, necesito monstruos Necesito monstruos de tipo hada Y necesito que montaña llegue rápido Quiero activarla más arriba Ah, yo casi Me baja puntos de vida, ¿verdad? Sí, 500 puntos Bueno, por lo menos nos aumentamos 1500 Eso es lo importante Dale Eh, puta, loco ¿Por qué me vienen cartas cagonas? Hasta eso vamos a seguir avanzando Quiero ver si mi carta puede atravesar esto Me da miedo que se destruya Voy a seguir avanzando Voy a seguir avanzando con mi montaña No me vienen buenas cartas, loco Tengo cartas asquerosas Eh, voy a botar esta Esta no se fusiona, ¿verdad? No me acuerdo si se fusiona o no No me acuerdo Voy a ponerle modo de defensa por ahora Dale No sé, pero yo Se me hace que toda carta que pase Por esa cosa Como cerebro rodando Girando Se destruye No lo sé La verdad es que no tengo ni idea Y no quiero averiguarlo Otra carta que traspasa el laberinto Me da puto asco, desgraciado Tú sigue avanzando para allá Por favor, me viene un monstruo Por favor Oye, ¿qué es que pasa? Dale, vamos a poner esta ahí Para que le baje 600 puntos de ataque Y se bloquee No sé qué está pasando Todos mis monstruos están al último Está súper peligroso eso Este desgraciado me está corralando Por los dos lados Dale, ahí atacó Se activa la trampa Dale 1800 menos 600 1200 Está bien Pero yo no sé si lo puedo atacar ahí Está en laberinto No sé si puedo atacarlo ahí Yo supongo que no Yo supongo que no puedo O sea, pendejada Le aumenta puntos de vida, ¿verdad? Sí Espérate un ratito Quiero ver si se está grabando Todo bien Todo correcto Sí, sí Se está grabando bien Dale Es que a veces Hay veces que me pongo a grabar vídeos Y tengo el micrófono desactivado Y todo el rato hablando como pendejo Y no se grabo nada Y eso de verdad que me da puto asco Dale Tenemos a Sanga del Trueno Eso es buenísimo Pero no sé si puedo atacarlo desde aquí Uy, yo sigo avanzando con montaña ¿A poco se habla de eso? Es que quiero activarlo aquí Aquí quiero activarlo Sería buenísimo activarlo ahí Aunque ya vieron Uy, esta carta me va a cagar, loco Esa carta me va a cagar Aunque sería bueno que acompañe una carta trampa Déjame, déjame poner a Sanga del Trueno aquí No sé si puedo atacarlo Sí puedo Buenísimo Buenísimo Se supone que no puedo entrar en laberinto ¿Por qué carajo pude atacarlo? Buenísimo, loco Dale, dale Vamos, vamos, vamos Vamos que se hace Ah, bueno Pensé que iba a equipar alguna carta Dale, me sirve Ah, ya lo pones en defensa Ahí, por ejemplo Ese mal lo puso en defensa Si yo tuviera el ojo de gorgona Se hubiera activado Y no lo hubiera dejado Poner en modo defensa El desgraciado Ah, coño Que no sé qué está pasando Con mis cartas trampas Te lo juro Esta carta también es buenísima Magic Jammer Se activa cuando el oponente Activa alguna carta mágica Y desde cualquier Cualquier zona del campo Se activa Es buenísima Por ejemplo Yo lo hubiera puesto Cuando él activó O casi O cuando activó Esas plantitas Que le recuperan Los puntos de vida Aquí ya no voy a poder avanzar Porque este desgraciado Está aquí Tengo que activar la delay Qué asco Qué asco De De Ah Dale, dale Sigamos avanzando Dale, dale Avanza, 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 avanza Oh Parecemos eso En la fila del banco Aquí loco Podría cobrar el bono Avanza, avanza, avanza Dale Ya se cagó creo Porque no tiene nada Que supera mis 2600 Y eso que no está con monta Ahí sigue avanzando Ah, claro Ya avanza el desgraciado Porque sabe que me fui con mi Chuta, cuidado, cuidado Cuidado Esto es peligroso Esto es muy peligroso ¿Por qué no me vieron La carta buena? Qué asco Dale, eso es buenísimo Ay, tengo que activarla Es que no quiero activarla aquí No sé No va a ser bueno Dale, vamos a activarla aquí No importa No me queda de otra Pero porque ese desgraciado Hasta ahí No me va a dejar pasar Qué asco No quería activarla ahí Pero bueno Es lo que hay Es que no me vienen Cartas buenas Loco No sé qué pasa Dale Vamos a poner esta aquí Y esta vamos a poner aquí Vamos a botar esta asquerosidad Y vamos a poner esta carta trampa Para que el ataque Y se Y se Y se Y se bloquee Y baje 600 puntos de ataque Eso es buenísimo Loco Esa carta me encanta Las lágrimas de la sirena Buenísima Estamos bien Tenemos controlado Hasta ahora Tenemos controlado Pero el problema Es que no me están viniendo Las cartas No sé por qué Las cartas Pues su madre 2.900 Cuidado Esa carta Si me revienta A mi A mi Sangra del trueno Hay que tener cuidado Ahí se activa El magic jammer Vete a cagar Desgraciado No sé ni para qué Sirva sacar Lo que no me gusta Es que no me pregunta Si quiero activar O no Eso es lo único Que no me gusta Me encantaría Que te preguntes ¿Quieres activar Cambio? ¿Qué hace esta carta? Tu monstruo Con el mayor ataque En el campo Es transportado Al espacio Donde está Esta carta activada Ah, esta Quería mandar No, esa no creo Que sea No sé A ver Esa porque Ya tiene 1.800 Ya por favor Me vienen monstruos Su madre Loco Es increíble Es que si yo Fusiono esta Con esta Si se hace La bruja oscura Pero no quiero Gastar mi maga La fe Es que no me vienen Cartas Loco No sé por qué Qué horror Esta qué es El espíritu Del arpa No me ganan Ah, claro, claro, claro Puedo hacer esto Puedo poner esta aquí Fusionarla así Así A ver 2.000 de IQ Loco 2.000 de IQ Dale, bien Buenísimo Ahora sí puedo atacarlo ¿Verdad? Claro Cómo no Claro que puedo atacarlo Dale, crack Ahí me puse las pilas Bien, buenísimo Menos mil De puntos de vida Este desgraciado Farmearlo Farmearlo va a estar horrible Loco Va a estar horrible Farmear este desgraciado Feo, feo, feo Dale, lo bueno es que todavía tenemos Andul el ataque por acá Vamos con este man a avanzar Ya que podemos avanzar Dos casillas Dale Tenemos controlado El problema es ir serpenteando Bueno, menos mal que no No uso equipamiento Pensé que iba a usar equipamiento Esta segura la va Claro, la va a retroceder Porque sabe que yo la puedo atacar Es un desgraciado Efecto activado ¿Qué? ¿Cómo que efecto activado? ¿Qué fue eso? Cuidado con esta carta de aquí, loco No sé si No sé si él pueda traspasar esto Aplastamiento ¿What? Hay que tener cuidado Me he retrocedo un poquito, loco Yo me he retrocedo un poquito Voy a botar esto Y poner esto por si acaso No sé Si él traspasa esa porquería de aplastamiento No sé No sé qué monstruos puedan pasar esto O si todo se destruye Igual se activa mi trampa Vamos para acá Es que si yo avanzo una A ver, aquí Es lo mismo Es lo mismo Vamos para acá Vamos a seguir avanzando Con sangre del trueno Este duelo va a ser Dale, menos mal Este desgraciado me hace paniquear Pienso que va a hacer equipamiento Pero no ¡Eh! Él sí atraviesa Entonces Mira Entonces para qué sirve ese aplastamiento Si todas las cartas pueden pasar por esa ¿Y esa carta qué hace efecto? Todo el tiempo activándose el efecto No importa Vamos a seguir avanzando con sangre del trueno Uy, otra montaña Qué rico lino Qué rico lino Ay, pero cómo la activo Lo ideal sería yo pararme aquí Para ponerla acá Pero es que Me va a pegar con este Conchale, vale ¿Qué hago? Voy a poner Voy a intentar con esa carta A ver si puedo pasar Porque esta carta Me la pela, la verdad No se destruye O sea, cualquier carta Puede pasar por ahí No entiendo, la verdad No comprendo esa carta Te juro que no la comprendo Eso sea Ese campo aplastamiento No sé qué hace Pensé que destruiría Toda carta Que pase por ahí Entonces Entonces Sanga del trueno Puede pasar por ahí Por ahí también Oye, este desgraciado Si se pone ahí Es porque esa carta Tiene más ataque que la mía Porque sabe que le puedo pegar Voy a ponerme aquí Para que gane más ataque Mi monstruo Ahí sí Ahí sí Dale Montaña Voy a pegar a esta ¿Cómo te pones ahí Sabiendo que te gano Por mil puntos Loco? Ah, cierto chicos Que he desactivado Las animaciones Porque estaba farmeando Ya les voy a activar Me había olvidado Ahí, dale Eh, no entiendo este aplastamiento Voy a atacar acá Dos mil doscientos ¿Qué? ¿Qué? Pone a una persona La carta solo es una mano Este desgraciado Ha tenido bastante trabajo Con la mano derecha Y no me pregunte Trabajo de qué Qué horror Oye, pero qué brutal Me encanta el diseño Está brutal Me encantó Está buenísimo Y el ataque también Está buenísimo, loco Esa cueva Sí está horrible, loco Qué feo esa pendeja Esa mierda de araña No tengo aracnofobia En particular Pero está fea esa mierda Imagínate que te aparezca Una araña así, loco Lo hice un capullo Me imagino que se lo va a comer Oye, está buenísimo El diseño de esa carta Me encantó Yo pensaba que iba a ser Una mano flotando Nada más Qué horror Bueno, bueno Está chato, está chato No entiendo No entiendo eso De aplastamiento De verdad No lo entiendo Si me preguntas De verdad que no lo entiendo Vamos a Es que tengo que botar cartas Porque si no No me vienen nuevas cartas Puedo poner aquí A la maga de la fe Revivir No, no, no Es que si yo revivo aquí A la maga de la fe No sé dónde se va a poner montaña Puede que se ponga acá Vamos a hacerlo Vamos a hacerlo Voy a poner aquí A la maga de la fe Y voy a revivir Montaña Bien Vamos Se puso ahí Eso es lo que quería Y ahora Ya, esta no la puedo activar En el próximo turno Se activa Ya moví a sangre No Entonces en teoría Yo puedo pasar por aquí O no No sé Me da miedo, loco Es que no entiendo Esta pendejada A ver Vamos a ver Infección por virus What? No entiendo Esa pendejada Del aplastamiento No lo entiendo Porque la mano Así pasa ¿Qué está pasando? Que alguien me explique Por favor ¿Qué es eso? Ya me empezó a dar miedo Lo que solo le queda 1400 puntos de vida Y no puedo bajarlo Voy a activar la montaña Qué desgraciado 800 puntos No, 500 puntos de vida menos Es que en la vida real En juego el TSG Esa carta te quita 800 No 500 Lo bueno es que aquí Te quita 500 Si no tuviera 800 puntos menos Voy a activar aquí Montaña Porque me da miedo Lo que esté haciendo Desgraciado Me siento bastante inseguro Asco, loco Igual tengo otra montaña En la mano Dale Ahí ya puedo pasar por ahí Me imagino Porque ya no está Sí, sí Se cambió Esa pendejada De aplastamiento Lo bueno Lo malo es que Él también ya puede pasar ¿Qué es esta carta de aquí? ¿Por qué la carta se activaba? Cancela todo Ah, sí, sí, sí Reduce 100 puntos Sí, sí, sí Cierto ¿Qué dice? Cancela todos los aumentos Reducciones de poder De una batalla De un monstruo enemigo Uh, la madre No cancela Efectos como Joder, tu madre Oye, aquí me va a pegar Este desgraciado con este Me va a pegar No sé A ver, espérate Vamos a hacer una cosita Vamos a avanzar con esta No sé si este ángel Del dogma Se fusione con esta Sí Hacen a la bruja oscura ¿Verdad? Sí, bien 2300 Le gano por 100 puntos Esta porquería de aquí Sí, dale Y puedo avanzar Eh, bien Buenísimo 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 Loco Buenísimo Dale Esa ya la hemos visto Así que vamos a sacar La brujilla oscura Esa carta bruja oscura Tiene censura Chicos En japonés En el No, pero Es que esta ya puedo avanzar Para acá Para qué voy a decir Ya hice un atajo acá Esa carta en el OCG En la carta de japoneses Ahí no tiene la censura La faldita está más arriba Acá para el lado de acá Del charco En América Le pusieron censura Y le hicieron la falda La falda más larga Esa es la censura Por enseñar mucha pierna Hola Menos mal Tengo que anular el ataque Ni me había acordado De esa carta Loco Oye Si esa carta A ver No creo que esta carta Aquí tenga más de 3.300 puntos de ataque No, sería demasiado No sé por qué No puedo convocar monstruos O sea Sí porque tengo Pocas estrellas Pero no sé por qué No se me aumentan Tengo tres estrellas Hace rato Vamos a atacar Esta porquería de aquí Uy Le van a quedar 100 puntos de vida Al asqueroso es Sombra de pared Wallshadow Esa carta sí me la acuerdo En el TCG Es brutal Me encanta Tiene 1.600 de ataque Y 3.000 de defensa Vamos a ver cómo es Ah, no me jodas Una pared como de corriente Es en serio Oye, mira cómo es el campo El laberinto El fondo Se ve brutal En serio Solo es una Una fucking pared Ahí está el monstruo Dale Salió el monstruo Qué asco da esa porquería No sé ni lo que sea ¿En qué estará basada Esa porquería? Le van a quedar 100 puntos de vida Al bastardo este Qué asco Esta carta me da miedo Porque si me la quiso atacar Es porque Sí Vamos a poner aquí Para que aumente El poderecito de mi brujita Dale 2.800 ya está Ya es bastante No creo que tenga Chucha Llevo 20 minutos Y con este duelo todavía Los lamento Pero es que como ven Tengo que Ir serpenteando Este desgraciado Está feo Para farmearlo Loco Ahí lo puse en defensa No me vino La hoja de la gorgona Asquerosa Dale Tenemos a Esta de aquí Me sirve No me vino El dragón negro De ojos rojos Me hubiera gustado Para ver si lo fusionaba Vamos a seguir avanzando Con este Tengo que ir Encerrarlo para allá Porque el desgraciado Se va a ir para su derecha Suijin Vamos a ver Qué tal es suijin En el 3D Solo vamos a verlo Porque ya lo ataqué Qué horrible Una sábana Toda fea Una sábana Con cabeza ¿Qué pasó? Ah ¿Qué pasó? Ah claro Porque yo me voy para acá Ya no tengo el bonus De mi Ah claro Qué estúpido Dale Vamos a botar esto Y a botar esto Ah ya puedo activar Montaña aquí Ya puedo activar Montaña ahí Bastante rico Lindo Vamos a hacerlo Vamos a matar Este pájaro asqueroso Y vamos a poner montaña ahí Necesito que me venga El dragón negro De ojos rojos Para ver si se funciona Con el dragón Pon el Granio convocado Sería brutal Tener esa carta Dragón de grande negro Es brutal Y lo bueno Es que creo que es dragón Y eso me conviene Porque montaña También aumenta Los dragones Dale Voy a activar montañita Aquí la activaré O más allá Ay no sé O me doy Es que no puedo darme Toda la vuelta Porque Ah no Esta carta ya está por acá Sí sí Me puedo dar toda la vuelta Loco Las cartas mágicas Si deberían poder pasar Por aquí loco Y ahora como destruir Esta porquería Bien Oshiningen Mía Es mi estrellita Dale Mi estrellita solitaria Me vino Vamos a activar Oshiningen Vamos a Ahí está la bala gorgona Que también es buenísima Vamos a activar Oshiningen de cabeza Ahora sí Ahora sí cagaste 3100 Dale Por 200 puntos le gano Necesito una carta Que lo vaya A encerrar por allá Ya la vimos Estas dos Así que ya no me sirve No me digas Pensé que me iba a chizar Vamos a seguir avanzando Para poder Esta carta Esta no se fusionan No tiene sentido Es que está lejos Esta carta Es desgraciado Que piensas hacer Para allá abajo Si no tengo nada Allá abajo Es que la idea Con esta bruja oscura Es venir así No darme toda La vuelta por acá Es que aquí está Porque hay aplastamiento No puedo pasar Allá voy a activar Montaña Para quitar ese aplastamiento Claro Claro Allá voy a activar Como no se me ocurrió antes Es más que necesito Un monstruo Porque seguro El desgraciado Se va para allá Seguro que el desgraciado Se va para allá Ahí pone una carta Ahí Claro Obviamente Dale Vamos a seguir avanzando Con montaña Para allá Para quitar aplastamiento Ah Buenísimo Loco Qué máquina Vamos a poner Vamos a poner El ojo de la gorgona Es que ¿Dónde lo pongo Loco? Ah ¿Dónde lo pongo? Voy a ponerlo Por aquí Ahí Que se vaya El chineje Porque ya hizo Su trabajo Ya cumplió Verás como se activa Cuando el man pone Una carta en modo de defensa Oye 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 ¿Por qué ahora tiene 2100 Nomás mi bruja? Qué asco Me va a pegar otra vez Con 300 Solo le quedan 100 puntos Y no puedo bajarle 100 puntos De vida Qué horror Te deja bajar 100 puntos De vida Mi pana Por favor Necesito que ponga No sé si Es que esa carta Ya está en defensa Ahí se activó La gorgona Dale Ahí se ponen En ataque No No debió No debió haberse puesto En ataque Qué robo Cancela automáticamente El movimiento De la carta enemiga Y la conjura Eternamente Y es porque ya estaba En posición de defensa Mierda Y ahora como me bajo Esa porquería Tengo que activar La trompeta Tengo que activar La trompeta De la ahí Tengo que activar La trompeta Si no no puedo pasar Qué duelo Qué duelo para maigo De su madre Cómo me cae mal Este desgraciado Con este campo Cojudo De verdad Qué horror Creo que no sé Si solamente Va a haber un duelo En este capítulo De verdad Pero es que no es mi culpa Esta huevada Ya no puedo pasar Por ahí Qué asco Dale Ahora sí ya puedo O no Sí, ahora sí ya puedo Y tengo que ir A darme toda la vuelta Con otro monstruo Para encerrarlo Por allá Porque si no No puedo Ah, qué asco De verdad Sí, de ley Tengo que Tengo que venir a Tengo que venir a Tengo que rincónarlo Por acá también Porque si no Se va a ir para allá Se va a ir para allá Y no se va a dejar golpear No me jodas No tiene sentido Que traspase el monstruo El poder de mi monstruo Verdad No va a traspasar El poder de mi monstruo Chaper lo dejó Un buen ataque Loco Puede que tenga El mismo ataque que yo Pero Monstruo Ah, este no es Ah, no es Hechizado de conjuros Dale Dale Bien, bien Ay, ya, ya Creo que ya le gané Creo que ya le gané Porque con esto El equipo Por si acaso Y ahí le pego Y ya de ley Ya ahí está Uy, menos mal Loco 500 puntos Y se fue al carajo Ya Ya, ya, ya Ya le gané Dios mío ¿Qué? ¿Qué acaba de pasar? ¿Qué acaba de pasar? Cancela todos los movimientos Ah, claro Oye, esta carta está rota Cancela todos los aumentos O reducciones de poder En el mundo De una batalla Hijo de tu madre Necesito pegarle Necesito pegarle Con boca al granio Esa carta está rotísima Desgraciado Se resiste a perder Qué asco De enemigo De verdad Te lo Te lo Te soy sincero Me das asco Desgraciado Eso, avanza Ya Uy Claro Pero qué pendejo Cuando avanza Pierde 100 puntos de vida Qué estúpido No me lo puedo creer La idea de este Es estúpida De verdad Esa carta Cuando das un paso Te resta 100 puntos de vida Y todo le quedaban 100 puntos de vida Qué estúpido Dale, a ver Qué me sirve de aquí Quiero a Suyin o a Kaseyin Aunque no No creo que los ponga En el deck Esa porcaría No No Qué asco Miércoles No Qué horror Qué asco De cartas Bueno Es lo que hay Qué te puedo decir Tengo 28 minutos De grabación Increíble Has ganado por ti mismo Una luz Para guiarte Fuera de este laberinto Dale, crack Chicos Voy a jugar otro duelo Qué chucha Voy a jugar otro duelo Tengo ganas Tengo ganas Porque este juego Me encanta, loco Dale Todos los caminos Llevan a Pegasus Creo que es el último enemigo Vamos a guardar Y vamos a enfrentarnos A Pegasus Qué chucha Dure cuánto dure Este video No me importa Vamos allá Vamos a enfrentar a Pegasus No me vino carta buena No Me vino casi Que me puede servir Pero a la mierda Vamos a enfrentarnos A Pegasus Vamos para allá Caramba Así que tú eres El renombrado El listo de las rosas Soy Pegasus Crawford El campeón De las tierras Del norte El más noble De los de York Y maestro De las cruzadas De la rosa También se me conoce Por Thomas Stanley O Lord Stanley Para mis amigos Seto me ha hablado Mucho de ti Estimado duelista Seto me ha enseñado Un par de cosas Sobre los duelos Así que vamos Tengamos un duelo Vamos para allá chicos Último duelo Del episodio No sé cuánto Va a durar Este episodio Porque este desgraciado El laberinto 28 minutos Jugando contra él Qué asco De gente De verdad Era por su Era por su Por su Por su terreno Todo con juego Que habría que ir así A ver Puta Dibujo animado Mundo Toon Qué asco Loco Qué hace Intervalo de apoyo Aumentado Fortaleza Uy Dios mío O sea Hasta acá El man Apoya hasta acá Qué asco Este Este si va a estar Jodido 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 Me imagino Que el mundo Toon Aumenta 500 puntos A su monstruo Toon Ah Vete a cagar Esto va a estar jodido Ah Qué mierda De mano Vamos a matar Esto 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 Y esto Ahí esas dos Se fusionan Pero me vale Pichinga Dale Magi Jammer Por lo menos Tenemos Magi Jammer Ahí para Por si acaso El man activa Alguna carta mágica No sé Qué asco Qué asco Tengo que ir con montaña A cambiarle Toda esa porquería De Toon Una sola montaña Activada en el medio Aquí Aquí Una sola montaña Activada aquí Y se caga el man Pero es que Imagínate Llegar hasta allá Con montaña Loco Va a estar terrible Coño Que no me viene nada Vamos a dejar Esta carta trampa Aquí por si acaso No sé si los monstruos Toon Solo puedan moverse Por campo Toon Me imagino Tiene sentido Porque Según O sea En las cartas reales Los Toon Solo pueden estar Por arriba En el campo Si Dale Menos mal Que tengo el Magi Jammer Asqueroso de miércoles Esa carta te quita Mil puntos de vida Loco Mil puntos de vida Esa carta está rota Loco Lo bueno es que la utilizo Y podría tenerla En el deck No me viene monstruo Loco No me viene monstruo Vamos a botar Vamos a botar esto Esto Que se va a hacer El Se va a hacer El águila castigada Pero me vale Pero me vale pichinga Dale Ahora si Ya no tengo Magic Jammer Vamos a avanzar Con esto Un poquito Dale No sé Supongo que Como les digo Que los monstruos Toon Solo pueden moverse Por el campo Toon O sea que si yo le tiro Una montaña Ahí en el medio Se caga totalmente Ni idea la verdad No tengo idea A ver Me puede venir Un monstruo Decente Por favor Carajo Espera 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 Vamos a poner Vamos a dejar Darkhold Por acá Uno nunca sabe Cuanto va a necesitar Darkhold No sé por qué El capítulo El capítulo El combate anterior Tampoco no me vino Monstruos al principio Que le está pasando Está mal barajando El deck loco Todas las cartas mágicas Y trampas Me vienen al principio El man solo se queda ahí Loco No se mueve más O sea no viene a atacarme Yo creo que si es eso De que si se pone Ay bien Me vino montaña Loco Me vino montañita Me vino montañita Pero el problema A ver Me pongo aquí La pongo aquí Y la activo aquí Pero necesito que esta carta Se vaya Esta que está aquí ¿Qué hago? Vamos a baitear Vamos a baitear Con esta de aquí Vamos a baitear Vamos a mandarla Para allá A ver qué me puede hacer A ver qué carta Me puede sacar Me imagino que son Toon Pero ni idea Mierda Qué cagada Uy fusión Qué asco Yo no puedo pasar Ahora por acá Como monstruo De más de 3.000 puntos De ataque Menos de 3.000 puntos De ataque Porque se me va a destruir Por esa carta trampa Tengo que borrarla Con una carta de magia O trampa A ver Deja Espérate Déjame ver Que fusión No desgraciado Gaitero Y peluche Qué carajo Qué carajo Se hace Qué hace Esta carta Cuando deja Todas las cartas Hechizadas Ah Buenísimo Eh Uy no me Por Dios Dale Dale Ah Justo Se hechiza Ahí Qué asco Loco Quiero Fíjate Fíjate Que se desconecta Esta porquería Dale A ver Eh Tengo que activar Con esta cartita De aquí Para que se me destruye Para que se destruya Esta vaina Esta Y yo ahí Al siguiente turno Activar aquí Poner aquí montaña Y activarla ahí Tengo que baitear Con esta de aquí Delay Ahí Porque la idea Es poner ahí Montaña Donde estaba Este cable Invisible Ahí tengo que Activar montaña Dale Tu turno No está haciendo Nada este bastardo O sea Solo se está Protegiendo Juega muy A la defensiva Si te das cuenta Qué hace esa carta Campo de fuerza Neutralizador De magia Qué hace Qué hace eso What Qué fue eso Qué fue eso Cancela todos los hechizos Efectos de incremento De reducción de poder Además destruye Todas las cartas De trampa Boca arriba No cancela Ningún efecto De bonificación Ah Dale Dale Destruye todos los equipamientos Dale Igual no tenía ninguno Así que La desperdiciaste Pero por mí mejor Dale Ahora sí te vas a cagar Desgraciado Voy a matar esta porquería Y poner esta Ahora sí te vas a cagar Desgraciado Activa mi carta montaña En todo el medio De tu campo Perro Dale Se le fue Se le fue Buen campo Pero por acá También tiene para refugiarse El perro asqueroso Pero bueno Está bien Está bien Está bien Me hicimos Déjame ponerme esta carta aquí Por si acaso Me quiera pegar directamente Se activa la trampa Buena Buenísima Buenísima Chucha Madre Equipamiento Qué asco Dale Dale Estamos bien Estamos bien Tú sabes que estamos bien Todos estamos bien Estamos muy bien La verdad Al quitarle montaña Lo hicimos bastante bien Espérate Espérate Quiero una cosa ¿Cuál fue la Castillo endemoniado? Monstruo demonio 500 puntos Hay que tener cuidado ¿Por qué no me viene monstruo? Qué horror Vamos a baitar con esta carta Ahí No sé No me viene monstruo Qué asco Bueno Lo bueno es que En el siguiente turno Ya podríamos convocar Al dragón de los ojos rojos Pero me da miedo Porque el man dice Uy El convoca el cráneo En Toon Buenísimo Convoca el cráneo En Toon Entonces No No Mira Si es No Cabrón No juegues a la pendejada Juega bien Esa mierda está rota 1000 puntos de daño Es mucho Te acepto 500 Pero no 1000 Qué asco Entonces los Toon Si pueden andar por campo Que no sea Toon Mira Fuerte En terreno de dibujos animados Claro Me imagino que le va a aumentar 500 puntos de De ataque Si anda por Toon Uy Lo intentamos Vamos a intentarlo A ver si sale o no sale Eh Sí Vamos a intentarlo Dime que sí Dime que sí Dime que sí 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 Vamos No me lo puedo creer El dragón de cráneo negro Buenísimo Te vas a cagar Perro Te vas a cagar Buenísimo Vamos a verlo en 3D Qué brutal Es que esos son los materiales originales En el juego de cartas original El dragón de cráneo negro El dragón blanco negro de ojo rojo Y el cráneo convocado Son los materiales originales No puede No puede haber Digamos No haber sido fusión Ah Qué brutal Loco Hasta la pantalla Se me laguea Con el tremendo ataque Que tiene esa brutalidad Dios mío Vaya la que me causaste Pero qué brutal Por cierto El dragón este Perdón El cráneo convocado También está brutal Está bien hecho Nada Qué bestial Loco Una barbaridad Este dragón Es uno de mis favoritos En cuanto a diseño Yo sé que es una porquería No sirve para nada Hoy en día En las cartas Porque Ni siquiera tiene efecto Pero mira ese diseño Es brutal Loco Es brutal Ahora el problema Es que no tengo Una carta trampa Que lo acompañe Por si acaso Pero bueno Dale, dale No creo que me lo destruya En el siguiente turno Creo que hablé muy pronto ¿Verdad? Creo que hablé muy pronto ¿Verdad? No Ah La madre Creo que lo destruye No me lo hechizo Pero me imagino Que me lo hechizo Infinitamente ¿Verdad? Qué asco Me das Pegasus Tiene respuesta Para todo Desgraciado Sí, hechizado infinito Qué asco Este perro Tiene respuesta Para todo Dale El siguiente turno Podemos hacerlo El siguiente turno Está bien Sí, sí, sí Vamos a poner Esta carta Aquí El siguiente turno Hacemos a la bruja oscura Y la equipamos con esto Uy, está rico lindo Está rico lindo Vamos a poner Esta carta aquí Y vamos a seguir avanzando Con mi orión Qué chucha Vamos a seguir Dale, vamos Hay que ir Acorralándolo Al perro este Tengo 39 minutos De grabación No Me va a destruir A mi dragón Ay, debí ponerle Una carta ahí Para No, no me lo destruyó What Ahorita en teoría Ya puedo No, no puedo Pegarle directamente Porque se protegió Bien el perro Asqueroso Este Se protegió bien A ver, espérate ¿Con qué equipo? Con Mega Morph Aumenta el poder De cada monstruo 300 puntos Ah, bueno Aquí no está tan rota Como en el Forbidden Memory Forbidden Memory Eran 1000 puntos Uy, qué rico lindo Qué ricardinho A ver Hay que jugar tranquilo Espérate Vamos a poner esta aquí Ya A poner Ay, mi dragón Cómo me lo bloqueaste Perro A poner esta aquí A fusionar esta Con esta Con este Con este No, qué rico lindo Loco Me encanta Mi day Qué brutal Me encanta 3300 3800 Perro Asqueroso Toma Y esa porquería Solo tiene 1400 Wow Sagi el payaso oscuro Este también es un clásico Pero se supone que lo tiene Kaiba En el En el En el anime No No Pegasus Lo utilizaba junto a la Cruise Car Virus ¿Ya le gané o qué? No le gané No Ah, mechiza Qué asco Le van a quedar 400 puntos Al perro Asqueroso este Dale, vamos a poner esta aquí Y ahí me protege a mi Agujero oscuro por si acaso Y acá tenemos al trompetista Sí Igual tengo 3800 O sea, no creo que tenga una carta con 3800 O sea, sería demasiado roto Al menos que active otra vez su pendejada de magia Que activó al principio Que cancela todas las equipaciones Ahí si te mueves, no asqueroso Dale, se activa la trampa 2000 Dale, 2000 menos 600 1400 Necesito un monstruo de 2000 No, de 1800 Mínimo 1800 puntos de vida Para ganarle Porque solo le quedan 400 puntos Dale, que le ganamos a Pegasus El que Pegasus se cagó Uy, me pegó directo Cuidado No, cuidado Si tengo 2800 puntos de vida ¿No? Madre de Dios 200 puntos me quedaron No me lo puedo creer Cuidado Dios Espera, 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 espera Dios mío No puedo convocar ¿Cuánto tiene esta porcaría? 900 Tiene 900 Dale, dale No tiene efecto No Si, con esta carta Voltea boca arriba Aumenta 100 puntos Por cada monstruo en el cementerio Dale, eso me la pela Dios mío Espérate Esta Dime que ya la gané No No No, que horror Espera, espera Me estoy cagando Me estoy cagando Me estoy cagando ¿Qué hice? Espérate que me estoy cagando Me estoy cagando A ver Si yo activo el trompetista herido 600 puntos 1300 Sí, creo que ya la gané Creo que ya la gané Creo que la gané No me quiero venir arriba Pero creo que la gané Dios mío Son 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 450 Creo que ya la gané ¿No? En teoría ¿Verdad? ¿Verdad que sí? Qué horror Mira el campo de Doom Cómo es Bueno, aquí mi amiga Tampoco no está mal Te digamos, ¿sabes? Bueno, ya, no me la pela Quiero ver si la gané o no Sí, Dios mío La vi negra, loco La vi negra cuando me pegó directo Con 2800 Dios mío No me acordaba cuántos puntos de vida tenía Pero Menos mal Menos mal, loco Menos puto mal Dios Me paniquí Te juro Casi me da un infarto aquí grabando Ya lo tenía resuelto Y viene al final Casi me cago Quiero Megamorf Quiero Megamorf Quiero Megamorf Quiero Megamorf Quiero Megamorf A ver, eh, tac No, miércoles ¿Por qué para cuando le da la gana? Eso es lo que cabría Cuando tú pulsas el botón Se para después Cuando le da la gana Quiero Megamorf No, Megamorf Por favor La estoy cagando Ah, la cagada Vete a cagar, cabrón Tengo que farmear a Pegasus Porque tiene buenísimas cartas Tengo que farmear a Pegasus Igual Pegasus, digamos Estuvo más fácil Que el cabrón de laberinto Es que el cabrón de laberinto De los jodidos Fue su estúpido campo No, no él El campo En cambio Pegasus Le activas montaña en el medio Y se caga totalmente Debes estar Debes estar bromeando Yo perder nunca Ah, mi estimado Puede ser que seas más fuerte Que Seto Realmente disfruté mucho esto He aprendido mucho de ti De hecho Me has enseñado Maravillas para mi juego Oh, a propósito Me temo que no tengo Ninguna carta de rosa Lo siento ¿Entonces qué? Oh, se abre otro 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 campo Me imagino que ese Seto Kaiba ¿Verdad? No, Ishtar Uy Buenísimo Vale, vale Chicos Ay, pero este tiene 861 Tengo que sacar carta Como loco Carajo Eso me cabrea Este juego Que te obligan A tener menos nivel Que el rival Pero bueno chicos Vamos a grabar Y vamos a dejar el episodio Por aquí Es un episodio bastante largo Por culpa del cabrón Del laberinto Espero que les haya gustado Muchísimo Apoya con tu hermosísimo Like, pica la botana Me gusta Cualquier comentario Consejo Sugerencia Crítica Lo que quieran Pueden ponerla en la caja En los comentarios Que yo estaré leyendo Y nos vemos en el siguiente capítulo Chao, chao, chao